Música Rick Morales, jefe de expedición de los viajeros que recorrieron la ruta de Balboa Está conmigo, bienvenido a lascámarasdeprensa.com Cuénteme cómo fue esa experiencia y la reflexión Usted hablaba mucho de la reflexión que deja este viaje que realizaron ustedes Sí, bueno, la experiencia fue muy llena de sensaciones, de vivencias Que sería muy difícil encapsular en una sola oración Pero sí, efectivamente lo que estábamos haciendo nosotros era reflexionar ¿Quiénes somos nosotros los panameños? Y ahí incluimos a todos, de todos los grupos étnicos, los panameños, de todas las clases sociales ¿Quiénes somos nosotros 500 años después de ese evento que cambió la geopolítica mundial? O sea, que fue la llegada de los europeos al Mar del Sur ¿Qué diferencias se encontraron en este largo camino? Bueno, diferencias con lo que encontró Balboa, pues casi todas El Darien, donde ocurrieron estos hechos, pues ahora es un mosaico de paisajes Y de culturas que no estaban allí cuando él cruzó Encontramos, por ejemplo, que un tercio del recorrido es todavía una selva agreste y virgen Pero los otros dos tercios ya han sido colonizados y transformados por el hombre moderno En potreros, en ciudades, o sea que ha cambiado muchísimo, definitivamente Sí, ahí se tomaron casi 2.000 fotografías Y bueno, básicamente mi trabajo era ese Era ir a tomar fotos, recoger un par de petajes de video Y bueno, recoger la información para escribir la crónica Pero fotográficamente fue bien emocionante Llevé un lente macro para los insectos, llevé un telefoto para las aves El gran angular para los paisajes Y fue bastante sólido O sea, es que donde mirabas había algo que fotografiar Lo más difícil yo diría que no tanto O sea, más que nada difícil de ser una decepción De ver que nosotros realmente tenemos un bosque tan bonito O sea, todos los recursos que tenemos Y que el día de futuro que lo vayamos a perder totalmente Supuestamente, nosotros en Daría todavía quedan bosques Pero es a una diferencia de lo que uno piensa Lo que uno ve en la realidad en el campo De lo que está pasando, la amenaza que hiciste O sea, más que nada decepción a nivel de eso Como seres humanos, como nosotros destruimos los bosques Que lo difícil y lo difícil no Porque cuando uno pasa ya dos días en la montaña Ya uno comienza a coger el calor de las caminatas Y uno se va a acostumbrar Uno está pensando si tiene cansancio Uno simplemente va admirando la belleza que tenemos Dentro del recorrido y se le olvida el cansancio y todo eso Hay una serie de actividades y cosas, detalles Que hay que tener en una expedición Para que todas las cosas se desenvuelvan bien Y tenga tiempo todas las cosas, ¿verdad? Así que ese es mi trabajo en una expedición Con un guía de la categoría como Rick Morales ¿Tenía una experiencia en este tipo de estudios? Sí, claro, bueno Hemos estado 14 años en las selvas del Darien Y he sido asistente de guías nacionales, extranjeros Y la parte logística es eso, ¿no? Tener todo al día, verificar equipos Y hacer también de algo que se llama líder de sombra ¿Qué es el líder de sombra? La persona que le está recordando al guía Cosas como a tal hora tenemos que estar en tal lugar Mira, está lloviendo, puede venir una cabeza de agua O sea, eso se llama líder de sombra No darle órdenes al guía Pero sí hacer observaciones importantes Que pueden dar traste con la misma expedición Beatriz Smith, intérprete cultural de la Ruta de Balboa Bienvenida a Prensa.com Cuéntenos un poquito a nivel cultural Específicamente con qué se encontraron durante estos 11 días Bueno, la idea de estos 11 días de expedición Era ver qué somos nosotros hoy en día en Panamá 500 años después Entonces, lo que vimos fue las culturas que tenemos Estuvimos con la cultura guna Estuvimos con la cultura afro del Darién Con la cultura colono de los colonos Con los emberás, con los guamunán Realmente pudimos durante 11 días Ver todos los rostros culturales que tiene Panamá Y los pudimos saborear, trabajar con ellos Hablar con ellos y que ellos nos contaran su historia ¿Cuáles fueron, digamos, cositas de repente Que se trajeron de cada cultura? ¿Qué fue de repente algo que más los marcó O que no pensaron que era así Para estar en estas etnias? Ok, bueno, para empezar con la cultura guna Tuvimos, vimos la diferencia de los cunas Que viven en la costa de la comarca de Gunayala A los cunas que viven en la comarca de Madugandí Que son los cunas de tierra adentro Que no trabajan en la costa Ellos son muy diferentes y a nivel social A nivel cultural, aunque tengan las mismas costumbres Y aunque tengan el mismo régimen político Pues se notaba la diferencia entre ambos Y luego los colonos Este panameño del interior de la península de Azuero Que están Darien repitiendo el esquema Que hicieron en Azuero Pero que son trabajadores Pero de ahí nos quedamos un poquito Viendo la desesperanza Que ellos decían que la tierra ya no les estaba dando Que habían llegado a tumbar montes, etcétera Una de las cosas que siempre, siempre nos quedará en la mente Es la risa, la sonrisa Y las ganas de conversar que tienen los afrodarienitas O sea, realmente Desde cualquier momento nos contaron historias Nos ofrecían, nos abrían sus casas Y bueno, en toda la zona costera que tuvimos Y con los Waunan Cuando estuvimos conversando Nos dimos cuenta que 500 años después Las luchas siguen siendo por la tierra Ellos están en un problema de territorio Defendiendo sus tierras colectivas Versus la propiedad privada de los colonos Así que, pero Haciéndolo cada vez más organizadamente Así que realmente de todo nos llevamos un poquito a lo mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!